Y ahora sí, lo que te prometimos, es una banda que suena extraordinariamente bien y además tiene una historia divina, la historia de alguien que decidió salir adelante, tocar, transformar una limitación en energía. Fijate que cuatro muchachos que tocan son ciegos y lo único que hacen es trabajar por la inclusión, uno de ellos enseña, tiene su propia escuela, ya te vamos a contar esa historia. Brisas del Norte, tocan para nosotros, lejos de ti, adelante. ¡Bravo! 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 Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío debo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel. Y parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, y que de noche me muero, te recordas. Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, no vive en mí, no puedo más, vivir sin mí, lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ay cómo duele, vivir sin ti, quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más. Dejo de ti, de morir, ay cómo duele, ay cómo duele, ay cómo duele. Gracias. ¡Bravo! Espectacular. Se canta todo el tema. Muy buen tema. Muy buen tema. Muy buen tema. Hermoso. Señores Brisas del Norte. Gracias. Gracias.